Gracias mi hermana Flor Ten un fuerte aplauso al Señor Pueden tomar su asiento Tome su asiento Y le voy a invitar a que busque En su Biblia La primera carta a Timoteo Primera carta a Timoteo Primera carta A Timoteo Epístola pastoral del apóstol Pablo Hacia Timoteo Cuando usted la tenga me da un fuerte amén Primera carta a Timoteo Capítulo 1 Capítulo 1 Cuando la tenga me da un fuerte amén Y vamos a leer el versículo 7 Segunda carta a Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Segunda carta a Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Y si usted lo tiene me da un fuerte amén Yo quiero que veas a la persona que tienes a tu lado Y que le digas Hoy Dios puede cambiar el destino de tu vida Díselo Díselo Mira a la persona que tienes a tu lado Dile Hoy Dios puede cambiar el destino de tu vida Esta tarde Esta tarde O esta noche mejor dicho Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios Y hablando de los sueños De los sueños Persigue tus sueños Persigue tus sueños No dejes que tus sueños se vayan Si tú tienes la segunda carta Perdón de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Te pones en pie por reverencia a la palabra de Dios Luego le vamos a dar lectura Así como es escrita En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén ¿Todo lo tiene? ¿Cuántos jóvenes hay esta noche con nosotros? Vamos a leerlo entonces Dice la palabra de Dios Porque Dios No nos ha dado Espíritu De cobardía Sino de poder De amor ¿Y de qué más? Y de dominio propio Dile a la persona que tienes a tu lado Dios no te ha hecho un cobarde Pero díselo Dios no te ha hecho un cobarde Vamos a orar Bendito Padre que estás en los cielos Señor Jesús Damos las gracias a ti Por tu inmensa fidelidad y misericordia Gracias Padre Porque esta noche nos permites Y das el privilegio De poder celebrar Cuatro años Señor Con este ministerio de jóvenes en Victoria Pido Padre por la vida de los jóvenes Para que grandemente Señor Tú les puedas bendecir Señor Jesucristo Ayúdanos a comprender tu palabra A entender tu palabra A llenarnos de tu palabra Danos sabiduría Señor Jesús Para poder empaparnos de ella Padre te damos las gracias En cuanto a mí Me hago a un lado Me aparto No sea yo hablando Sino tú Hablando a cada corazón En Cristo Jesús En acción de gracias Oramos Amén Y amén Puede tomar su asiento Puede tomar su asiento Y lo primero que yo te quiero decir Esta noche Es que Dios No te ha llamado Para vivir llorando Dios no te ha llamado Para ser un cobarde O para que actúes Como uno de ellos Dios te ha llamado A ti Para poner la frente En alto Amén ¿Cuántos jóvenes Estamos esta noche Congregados? Amén Dios te ha llamado Para que seas valiente Dios te ha llamado Para que seas un campeón Dios te ha llamado Para que sobresalga Dios te ha llamado Para que luches Por tus sueños Y los alcances Sabes que muchos De los jóvenes De hoy en día De la actualidad De nuestra sociedad Muchos de los jóvenes Han perdido Sus aspiraciones Muchos de los jóvenes Han perdido El sentido de sus vidas Muchos jóvenes Han perdido El poder soñar Ya no soñamos Ya no nos proponemos Metas en el camino Ya no nos proponemos Alcanzar algo en el camino ¿Cuántos de los que estamos acá Aprendimos a andar en bicicleta? Amén Amén Espérese, espérese Lo voy a preguntar una vez más ¿Cuántos de los que estamos acá Aprendimos a andar en bicicleta? Amén ¿Cuáles son las experiencias Que te llevaste Al tratar de aprender A andar en bicicleta? Amén Yo creo que para muchos de nosotros Ese fue el primer sueño Andar en una bicicleta Pero tú sabes Que cuando aprendiste A andar en bicicleta Una de las experiencias O muchas de las experiencias Que te llevaste Muchas veces te caíste Amén No aprendiste a andar en bicicleta A la primera No aprendiste a andar en bicicleta A la segunda No aprendiste a andar en bicicleta A la tercera Te costó ¿Sabes por qué? Porque la lucha De nuestra vida No es fácil Y nadie te ha dicho Que va a ser fácil Pero Dios hoy te dice Como Él sabe Que la batalla es difícil Él sabe Que lo que pretendemos Alcanzar en la vida Es difícil Esta noche Dios te dice a ti Hijo lindo Yo te he dado poder Diga conmigo poder 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 Y sabes Que es lo más precioso De ese poder Que no es un poder cualquiera Ese poder Es el poder De Dios Amén ¿Cuánto podemos darle Un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Dios puede cambiar El destino De tu vida Pero tú Tienes que aprender A perseguir Tus sueños Pero tú Tienes que aprender A ser un conquistador De sueños Yo te quiero hablar De alguien Que para poder conquistar Su sueño El sueño real De su vida Tuvo que aprender A vivir A través de sus experiencias Las experiencias Buenas experiencias De la vida Son compradas Amén Esta persona De la que yo te voy a hablar Es una persona Oiga bien esta Que fue despreciado Por sus hermanos Esta persona De la que yo te quiero hablar No solo fue despreciado Por sus hermanos Le aborrecieron Sus hermanos Claro que sí Pero además de eso Le tendieron una trampa Primero le metieron En una cisterna Luego de haberle metido En una cisterna Le vendieron Y le llevaron A Egipto Donde fue comprado Y fue llevado Fue puesto Por potifar Oiga bien Como uno de los representantes Principales De su casa real Fue llevado ahí Por no ceder A una tentación repentina Que vino a su vida De repente Nosotros somos jóvenes Y de repente A tu vida Van a llegar Tentaciones repentinas ¿Sabes por qué? Porque el diablo No está a gusto Como tú estás Satanás quiere hacerte caer Satanás te quiere ver Tirado en el suelo Satanás te quiere ver Dando lástima El diablo No te quiere ver bien Mucho menos Que te relaciones con Dios Pues este hombre Por no ceder a la tentación Por soportar la tentación Porque él buscaba Agradar a Dios ¿Cuántos de los que estamos acá Buscamos agradar a Dios? ¿Ven? Él buscaba Agradar a Dios Porque él sabía Que podía recibir Más de Dios Que de un placer Sexual Momentáneo Y este hombre Al tratar de agradar a Dios Fue metido En el calabozo Fue metido En la cárcel Mi hermano Ponte a pensar Lo que sufrió José Al estar metido En la cárcel Probablemente la gente Lo admiraba Porque aún en la cárcel José Marcó la diferencia No fue un hombre Que se rindió No fue un hombre Que tiró la toalla No fue un hombre Que dice Lo que nosotros decimos A cada rato Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo La palabra de Dios Me ha enseñado a mí Te enseña a ti esta noche Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Amén Y sabes que Después de estar en la cárcel Llegaron dos seres Al calabozo A los cuales José les reveló Su sueño Uno para muerte Y otro para vida Y quiero decir Que Jesús Tiene uno para ti Y es para vida Eterna Y José Reveló el sueño De aquellos dos seres Uno salió Volvió a su puesto El otro fue colgado A la hora de que Faraón Tenía un sueño También Un sueño Muy extraño Un sueño De siete vacas Y otras siete vacas Unas cortas Y unas placas Y sabes que Aquello Acongojaba El corazón De Faraón Pero no había Hombre Ni sabio Que le adivinase El sueño A Faraón Y Faraón Buscaba a alguien Que le adivinase Su sueño Que le revelase Su sueño Y el único Que lo podía hacer Era el Espíritu Santo A través De la vida De José Y a la hora De buscar a alguien Buscaron a José Le llevaron Al palacio real Lo pusieron En frente De Faraón Y ese día Dios cambió Para siempre La vida de José Porque la vida De José Jamás Volvió a ser la misma Dios no quiere Que seas el mismo Dios quiere hacer Algo especial En tu vida Dile a la persona Que tienes a tu lado Dios quiere hacer Algo especial En ti Díselo Y la primera cualidad Con la que Dios Te ha revestido Es con poder Aprendiste a andar En bicicleta Puedes lograr Lo que hoy te propones Puedes lograr El pastor Miguel George Él decía ¿Cuánto costará Hacer un evento De estos? Mi hermano Hemos trabajado Nos hemos movido Hemos caminado Hemos orado Que es lo principal Hemos clamado al Señor Pero para la gloria Y honra de Dios Estamos aquí Yo te quiero preguntar A ti Que te has propuesto En tu vida Que quieres alcanzar Que quieres lograr Porque si tu quieres Lograr algo No hay imposibles En Dios Amén Si tu eres un hijo De Dios No hay imposibles En Dios Dios te ha dado Un espíritu de poder Poder Para levantarte Deja De estar Soñando Dormido Deja De estar Soñando Dormido Dios quiere Que te levante Yo sé Que esta noche Congregado En este lugar Hay alguien Que probablemente Ha perdido El sabor De su vida El sentido De su vida Pero si tu has perdido El sabor Y el sentido De tu vida En el nombre De Jesús Yo te digo Levántate Levántate Y ve por más Cuando aprendiste A andar en bicicleta La verdad Que no te quedaste Tirado en el suelo Y dijiste Me raspé Entonces ya no continúo No Continuaste Tienes que ser Necio con tus sueños Tienes que levantarte Y decir Claro que yo puedo Yo soy un hijo de Dios Yo puedo dar más De mi vida Aunque la gente Me menosprecie Eso no me importa a mí A mí me importa Lo que Dios diga de mí Lo que Dios piense de mí Y el propósito Que Dios tenga Para mi vida Eso es lo que me importa a mí Entonces Lo primero que Dios te da Es poder Para levantarte La palabra de Dios En el proverbio 24, 16 Yo quiero saber Si hay algún joven Joven, 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 joven Joven No es que quiera poner A un lado A los adultos Pero yo quiero que vea Algo adulto Esta noche Y esta dinámica Yo la hice En la iglesia Y me dio tristeza El hacerla ¿Hay alguien que pase Al frente de los jóvenes A leerme el proverbio 24, 16 Habrá alguien O no hay nadie Ok Aquí viene alguien A leerlo Denle un aplauso Denle un aplauso Proverbios 24, 16 Y escuche En boca Este siervo Lo que Dios Quiere decirte A tu vida Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Malos impíos Caerán en el mar Espérese No se vayan Por haber pasado Le vamos a regalar Un CD De la música De nuestro hermano Manuel Rivera ¿Sabes por qué no ganas nada? Porque no te atreves A hacer nada Dios le bendiga Denle un aplauso Al señor Siete veces Cae el justo Y vuelve A levantarse Yo te quiero preguntar A ti Cuántas veces Has caído Y cuántas veces No te has levantado Cuántas veces Has caído Y cuántas veces No te has levantado Porque lo primero De lo que Dios Te ha revestido Es de poder 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 Dios te ha dado poder Puedes hacerlo No digas que no puedes Eres un hijo de Dios Y claro que puedes Claro que puedes ¿Sabes que esta dinámica La hicimos en la iglesia Y la iglesia es un lugar pequeño Hicimos en la iglesia Con los jóvenes de la iglesia Esta dinámica Y les dije yo ¿Quién se atreve? Estábamos hablando De quitar el miedo Y les decía yo ¿Quién se atreve? A pasar aquí al frente Y leer esta cita bíblica Yo les decía a los muchachos Porque todos se veían Los unos con los otros Y había unos ahí Que le decían Pasa tú Pasa tú Pasa tú No, es que Dios Te escogió a ti Y no tienes que tener miedo A ser un conquistador ¿Sabes por qué? Porque si eres Miedoso Para conquistar tus sueños Ahí te vas a quedar Y Dios quiere que te levante Siete veces cae el gusto Y vuelve a levantarse Necesito otro joven Que me venga a leer Por favor Acá al frente Efesios 5.14 Efesios 5.14 Efesios 5.14 Y todos se van a levantar No, para él ya no hay nada No, mentira Vamos a ver Efesios 5.14 Vamos a ver muchachos ¿Qué dice Efesios 5.14? Por lo cual dice Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbra a Cristo Regálele otro fuerte aplauso Por favor Y si hay Aquí le regalamos El otro CD Que el Señor le bendiga Mi hermano Muchas gracias Oiga bien Levántate de los muertos Sabes cómo andamos Si hemos dejado de soñar Sabes cómo andamos Por la vida Si hemos dejado De perseguir nuestros sueños Andamos como muertos ambulantes Eso es lo que somos Andamos por la vida Como muertos ambulantes ¿Por qué? Porque hemos dejado de soñar Y los sueños Son el corazón de tu vida Un sueño Es una puerta de salida Una mente Es una puerta de llegada Tú necesitas las dos cosas Para poder llegar lejos Entonces el primer punto Que hemos tocado Dios te ha dado Un espíritu de poder No seas cobarde ¿Amén? No tires la toalla A mitad del camino Esta semana veía yo Unos videos Y en los videos que veía Me despeleé un poco Viendo videos Me gustaron Y en los videos que veía Veía yo A un corredor Yo no sé si eso es De la vida real Pero veía yo A un corredor Y este corredor Pues dice ahí La carrera De su vida Él se había preparado Tanto tiempo Tanto tiempo Para correr En ese estadio Ese día Y este muchacho Este atleta Comenzó a correr En el estadio Comenzó a dar Lo que podía En el estadio Y cuando él corría Sabes que tuvo Un tropiezo En su vida Pero un tropiezo En tu vida No significa Que te vas a quedar ahí Y él tuvo Un tropiezo En su vida Y en el tropiezo Que tuvo Se fregó el tobillo Yo no sé Cuántos De los que estamos aquí Nos hemos doblado El tobillo Alguna vez ¿Sabes qué pasa Cuando te doblas El tobillo? ¿Cómo se pone El área del tobillo? ¿Cómo se pone Anatómicamente? ¿Cómo se pone Esa área? La verdad que se inflama Y una vez me tiré A un cerco En el colegio Por tirarme ese cerco Caí Pero caí Con el pie Doblado Y nos doblamos El tobillo ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando te doblas El tobillo Aquello te impide Caminar bien Pero no te impide Caminar Y este hombre En el estadio Comenzó a caminar Con su papá Su papá Se tiró al estadio Al ver que su hijo Tenía una dificultad Lo agarró Y comenzaron A correr Juntos La carrera De su vida A tu lado Está tu papá Cristo Jesús No estás corriendo Solo Si se lo vas a dar Dárselo con todo tu corazón Al rey de reyes Y señor de señores Dios te ha dado Poder Para levantarte Dios te ha dado poder Para seguir hacia adelante No tienes que ver atrás Yo escuchaba a un niño Yo sé que muchos De los que estamos acá Lo hemos escuchado cantar Y en una desalabanza Dice Cristiano No lo veas atrás Porque si miras atrás Estatua de sal Te quedarás ¿Usted sabe de alguien Que se hizo estatua de sal? Por ver atrás ¿A ver? Se volvió estatua de sal Por ver atrás ¿Sabes qué eres Si ves atrás? Eres estatua de sal ¿Sabes qué eres Si ves adelante? Eres un león Porque en el proverbio 30 Si no me equivoco La palabra dice Que el león dice Nunca vuelve atrás Por nada Sigue su meta Sigue hacia adelante No importa con lo que se encuentre En el camino No importa con lo que se encuentre En la vida Él sigue derechito adelante Su mirada la mantiene al frente Tú tienes que mantener Tu mirada hacia el frente No veas atrás Mira a Cristo El autor y consumador De toda la fe Él está al frente Él te guía Él es la luz de tu vida Él es la luz de tu salvación Si has perdido las fuerzas Dile al Señor Señor Dame fuerza Yo quiero continuar En la carrera de la vida Hasta llegar a tu presencia Pero la juventud anda errante Anhelando otras cosas Lo que menos queremos Los jóvenes Es a Cristo No gusta el fútbol Probablemente seas bueno Para el fútbol Y probablemente tengas Futuro en el fútbol Pero el fútbol Va a pasar Cristo no pasa Amén No gusta los celulares Mi BB Amén Mi Galaxy Amén Allá está diciendo Mi hermano HT no sé qué Yo no sé de eso Le gustan los celulares No, pero no es contra usted Te gusta el Facebook Amén ¿A cuánto nos gusta el Facebook? Amén Las computadoras Los televisores En general la tecnología Yo no sé si esta noche Te voy a decepcionar Si vas a ir con la cabeza Agachada Pero yo te diría Que te vayas con la cabeza En alto Porque Cristo está contigo Todas esas cosas Que hoy te gustan Y tu juventud misma Se va a acabar Se va a acabar Mírate Yo tengo ya 26 años Y cada día que pasa Es un día menos En esta vida Y he llegado a comprender Y a entender Que esta vida se acaba Y todo lo que ves A tu alrededor Un día va a terminar también Y esto va a pasar ¿Qué te va a gustar Cuando estés viejito? Probablemente tú me digas Hermano Pero es que yo no estoy viejito Yo estoy joven Yo soy una jovencita Yo soy guapa Yo soy hermosa Míreme Probablemente sí Jovencita y jovencito Yo te quiero decir Esta noche Esa carita lisita Esa carita bien lisita Ese peinado Esas cosas van a pasar ¿A mí? Y no te quiero decepcionar Pero tú que piensas Que la juventud es eterna No brother Vas a llegar a ser Abuela y abuela ¿Amén? ¿Sí? Entonces Lo primero que Dios Nos ha dado Es poder Yo tengo poder Para lograr lo que quiera Tengo el respaldo De Dios en mi vida Para poder alcanzar Mis sueños Y mis metas Filipenses 4.13 Lo dijimos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dile a la persona Que tienes a tu lado Todo lo puedes Dile Compártelo con la persona Si está dormido Pégale un apellizcón Si tiene frío Un trompón Es broma Es broma No, vamos a seguir Con la palabra de Dios Y segundo punto Para esta noche Vamos a ir un poco rápido Porque estos muchachos Están con ganas De glorificar el nombre de Dios Y de cantarle al Señor Lo segundo que Dios Te ha dado Y la palabra lo dice No te ha dado Un espíritu de cobardía Dios te ha dado Un espíritu ¿De qué jóvenes? Ay Señor Yo creo que estos A los 15 años Se hicieron abuelos Vamos a ver Una vez más ¿Qué te ha dado Dios? A los jóvenes De la iglesia Déjenmelo ahí ¿Qué te ha dado Dios? ¿A mí? ¿Nada? ¿No te ha dado Dios nada? Ay hermano A mí Dios no me ha dado nada Yo soy un pobrecito de Dios A mí Dios no me quiere A mí Dios no me ama Dios te ha dado Y te lo voy a decir Con autoridad y poder Dios te ha dado Poder Lo segundo que Dios Te ha dado Es amor Apasionate Así como estos Pichos se apasionan De las pichas Amén Amén ¿Cuántos hombres Sabemos Congregados esta noche? Amén Dicen Mira Apasionate por tus sueños Aférrate a tus sueños Logra tus sueños Sigue el camino de la vida Ama tus sueños Así como cuando te enamoras Y te pones tonto en la vida Pues ponte tonto por tus sueños Y sigue adelante Y lucha con valor Y lucha con fe Porque Dios no te dejará solo Tú no irás al frente de la batalla solo El poderoso gigante Va adelante de ti A pelear junto a ti Pero tienes que amar Yo tengo que amar esos sueños Yo tengo que amar mis sueños Yo tengo que abrazar mis sueños Darle un abrazo a mis sueños de cariño Y decir Esto es lo que quiero lograr Y lo voy a lograr Pero cuál es el problema Primer fracaso ¿Cuántos hemos experimentado fracasos? Fracasos Amén Primer fracaso que nos viene Y nos ponemos a chiar Ya el bicho que dijo ¡Ahhh! Amén ¿Por qué no dices con esa misma autoridad? Me voy a levantar en el nombre de Cristo Y voy a seguir adelante Amén Yo soy un león de fuerza Yo puedo alcanzar ese sueño Yo puedo alcanzar ese anhelo No A chiarnos ponemos Y sabe que los hombres tenemos una cualidad Somos bien chillones ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? Amén Somos bien chillones ¿Alguna vez ha visto hermana a su esposo llorando? Amén No son lágrimas de cocodrilo Entonces el segundo punto Hemos dicho Dios te ha dado amor Apasionate hombre No sueltes lo que amas No dejes lo que amas Y la tercera cosa que Dios te ha dado Y que tú has perdido Y por eso has dejado de soñar Y hoy yo te digo Vuelve a soñar La tercera cosa que Dios te dio Es dominio propio La palabra lo dice Y sabes que significa El dominio propio Aplicado al tema que estamos hablando Necesitas confiar en ti Si tú no confías en ti Nadie va a confiar en ti Necesitas Motivarte y decir Yo si puedo Yo si puedo No importa que tu jefe te diga que no puedes Tú tienes que demostrar con tus acciones Que puedes Sobre todo tú que eres Tienes un hijo de Dios Tienes la mente de Cristo Dominio propio Tienes que tener confianza en ti Y decir Yo puedo lograr mis sueños No importa quien se ponga en el camino No importa que mi mamá No importa que mi papá Me digan que yo no sirvo Que soy un dundo ¿A cuánto nos dijeron dundo? ¿Alguna vez dicho dundo? Amén Yo creo que esa experiencia tan tremenda Todos la hemos pasado alguna vez Y nos dijeron en casa Es que sos un dundo pulanito Yo te quiero decir En el nombre de Jesús Tú no eres ningún dundo Amén Porque aquel que nos engendró En el vientre de nuestra madre Es un Dios de sabiduría No eres ningún dundo No eres ningún dundo Probablemente tus amigos Te digan que no puedes Porque solo te sacas ceros En los exámenes Probablemente aquellos Con los que te juntan Te digan que no vas a poder Yo he sido malo para algo Y les voy a comentar ¿Para qué? ¿Cuántos futbolistas hay aquí? Un día nos vamos Con estos jóvenes A jugar fútbol Dije yo Vamos a sacarlos de la iglesia Porque solo en iglesia pasan Y dije yo Me voy a ir con ellos Vamos a jugar fútbol un rato Primero que me metieron A mitad del partido Segundo que me metieron Para no prestarme la pelota jamás Yo estaba jugando yo solo Y cuando terminó el partido Me tiré al suelo Pero yo les demostré Por lo menos el valor Que tenía de meterme a la cancha Yo he sido malo para el fútbol Por eso es que no me gusta He sido malo Pero eso no me impidió a mí Meterme a la cancha Y jugar con estos Aunque no me dieran la pelota Yo aquí, aquí, aquí estoy Mirenme que estoy Aquí estoy, aquí estoy parado Nadie de estos me miraba Ignorado me dejaba Ese día le dije Olvídense de la cena navideña Ese día la regaron estos Pero yo tengo buen corazón Y siempre salgo complaciéndolos a todos Sabes, Dios quiere que confíes en ti Si nadie cree en ti Si nadie cree en ti Dios sí cree en ti Amén Si eres la fea del grupo Dios sí cree en ti Que eres la más bonita Amén A ti que te dicen Que no vas a conseguir novio Te van a salir 10 bichos De un solo Por aquí están ¿Sabes por qué? Porque tienes que confiar en ti ¿Sabes qué denota El no confiar en uno? Denota, baja, autoestima No creemos en nosotros No creemos en lo que podemos alcanzar Dios tiene algo precioso para tu vida Y para poder ir cerrando ya Porque ya me están diciendo Bájese, bájese, bájese Vamos a ver Vamos a ir terminando Dios te ha dado poder, amor y dominio propio Dios te ha dado dominio propio Tienes que creer en ti Ten confianza en ti Y solo los cobardes Renuncian a su sueño Dile a la persona que tienes a tu lado No seas cobarde Díselo No seas cobarde No seas cobarde Estos bichos A la hora de conquistar a una bicha Les tiemblan las patitas Les tiemblan las manitas Algo que son unos don Juanes Esa me gusta Esa me gusta Ey, pero Dios no te la va a poner en la boca Tienes que ir tú Y conquistarla con tu boca A las mujeres les gusta Que les digan cosas bonitas Amén Dormila Pero el bicho termina dormido ¿Y cuántas veces te dijo no? Ya le dije cinco Y la cinco me dijo que no Intenta una más Probablemente la sexta sea el sí Pero das la espalda Y renuncias a lo que quieres Te sueltas de aquello que quieres Esa bicha va a caer en tus manos Amén En el nombre de Jesús te lo digo Yo sé que hay muchos de estos Que nadie da un peso por ellos Pero Dios da muchos pesos por ti Y dio su vida en la cruz del Calvario Para que tú seas salvo Amén Entonces no seas cobarde Entonces no seas cobarde Porque el único ser que te ha demostrado Que sí se puede llegar a la meta y a la cima Ese es Cristo Jesús Amén Cuando te digan no Y vayas otra vez Mira Haceme casos Me voy a pintar la cara Y como se va cantando Si vas otra vez Y te dicen no Comienza a pensar Y comienza a pensar En que Cristo Jesús Lo latigaron Sufrió Padeció El salvo dice que su carne fue molida Cayó con ese gran madero Pero no renunció al sueño De darte vida eterna a ti Fue a ese monte Extendió sus brazos Murió crucificado Y dijo Padre perdónalo Porque no saben lo que hacen Pero la palabra más hermosa es Consumado es ¿Cuándo tú vas a decir esas palabras? Consumado es Tiramos la toalla Tiramos la toalla Solo los cobardes Renuncian a sus sueños Y último punto para esta noche Sigue la dirección de tus sueños Cierra tu Biblia Sigue la dirección de tus sueños No pierdas el enfoque de tu vida No pierdas la perspectiva de tu vida Sigue adelante Mira a la persona que tienes a tu lado Pero mírale Dile Sigue adelante Dile Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Porque no estás solo Yo iré contigo Dice el Señor Y si has dejado de soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Levántate una vez más Y dile al Señor Señor con tu ayuda Yo sé que puedo lograrlo Cierra tus ojos Señor Señor del primer predicador A través del Señor Jesús Es inútil siervo Padre tú has traído salvación a ese lugar Yo les quiero invitar a mis hermanos evangelistas Que se levanten Que se levanten de su silla Vamos a evangelizar Vamos a recordar el propósito que tenemos Un propósito evangelista Levántese Vamos a evangelizar las almas Pregúntele Pregúntele a alguien Aquí hay gente que todavía No ha recibido a Cristo en el corazón Vaya y dígale Cristo te ama Cristo puede cambiar el destino de tu vida esta noche Dios quiere hacer algo sin igual en tu vida Algo precioso en tu vida Y lo primero que Dios quiere hacer Es darte vida y vida en abundancia Gracias Señor Jesús te damos Bendice los jóvenes Bendíceles Bendíceles Señor Que los jóvenes Señor Se sientan conquistados por tu amor Que los jóvenes Señor Se sientan atraídos por tu palabra Que la juventud recuerde Que no somos eternos en esta tierra Que vamos de paso Señor Y que un día vamos a salir de esta tierra Porque la vida se acaba Pero no se acaba la vida en ti Porque hay vida más allá de la muerte Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo En Cristo Jesús En acción de gracias Oramos Amén Y amén Regálale un fuerte aplauso al Señor Que invitamos con nosotros Al ministerio Life Save Dales un fuerte aplauso por favor Que el Señor le bendiga Aplausos Gracias